Hace unas semanas, Hero estaba promocionando el relanzamiento de una de sus motos, nada más y nada menos que la Hero Extreme 160R, el equivalente a la Hero Hunk 160 que tenemos acá. Hubo muchísimas especulaciones y se esperaba su paso a las cuatro válvulas, dándole más potencia y torque a esta bella moto, como lo hicieron anteriormente con la X-Pulse 200. El día de hoy, 14 de octubre, se reveló las modificaciones que tuvo la moto y, al parecer, no son tan espectaculares. El aspecto más notorio en el cambio fue sus colores, ahora integra un negro mate exclusivo de esta versión, un negro mate bastante bonito, con franjas de color rojo en la farola principal, además de logos exclusivos en 3D muy agradables a la vista. Otro cambio llamativo y también importante es que ahora la moto viene con un puerto de carga USB debajo del manillar, bastante fácil de acceder y muy apropiado para cargar nuestro teléfono celular. El tablero también recibió dos actualizaciones súper importantísimas, la primera es que se puede ahora ajustar el brillo del mismo en cinco niveles para configurar la pantalla según lo requiera. El último cambio y el más importante es que ahora la moto cuenta con testigo de marchas, ahora vas a saber en qué marcha vas por medio de su pantalla LCD en negativo. Bueno, parceros, estas fueron las modificaciones que le hicieron a su Xtreme 160R. Por mi parte digo, hemos sido timados, pensé que iba a ser algo más impresionante, pensé que iban a pasar a las cuatro válvulas, algo que sí sería bastante agradable para darle un empujoncito en ventas a la moto. Esta información es bastante importante para personas que de pronto estén pensando en comprar esta Hero Hunk, así como se conoce acá en Colombia, y de pronto esperarse un poquito para las actualizaciones. El cambio que se agradece bastante es el de la marcha en Granada, pues es algo que yo había comentado en mi review de esta moto, es que sí le hacía falta, porque pues uno alcanzaba a ver el tablero, pero a veces se perdía con las marchas. Me gustaría saber ustedes qué opinan, parceros de Mauro Motor, sobre las nuevas características de esta Xtreme 160R, ¿valen la pena o no? Recuerden seguirme en Instagram como arroamauro.motor y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado esta cápsula informativa, espero que tengan un excelente día, tarde o noche, y nos vemos muy pronto. Adiós. ¡Gracias!